el rosario que tienes en tus manos muchas pelotitas de plástico madera metal o piedra pueden servir para ornamentar un vestido confeccionar una artesanía ser utilizadas como municiones jugar a las bolitas hacer pulseras multicolores solas sueltas dispersas pueden incluso parecer inútiles sin valor ni sentido pero cuando estas pelotitas están unidas entre sí por un hilo o una cadena cuando además se agrupan de a 10 y cuando sobre todo coronando el collar que reúne las 50 aparece una cruz estamos ante un rosario un objeto material que todos conocemos y que sirve fundamentalmente para contar oraciones para no perdernos en la repetición de los ave marías pero atento el rosario tu rosario es mucho muchísimo más agarrarte fuertemente de él pasar entre tus dedos sus pequeñas pelotitas es un modo sensible concreto real de sentir bien cerca mamá a maría cuántas veces frente a un problema una angustia una preocupación una decisión importante te aferraste fuertemente a ese pequeño objeto y sentiste que ella estaba ahí sosteniéndote y supiste que así te tomabas de su mano materna que ella te acariciaba como cuando tu madre de la tierra te sostenía en brazos era ahora maría la que te decía no tengas miedo no estás solo estoy acá no te dejaré caer cuántas veces y no solo luego de contemplar los dolorosos te quedaste con la mirada fija en el pequeño crucifijo lo besaste o acariciaste y sentiste que las fuerzas y la esperanza volvían a tu vida por eso no dejes de tenerlo siempre de llevarlo contigo si lo pierdes o regalas busca otro sus pequeñas dimensiones esconden una fuerza evocativa prodigiosa es casi un sacramental un signo de la gracia y no solo eso el rosario que tienes en tus manos te recuerda que en tu vida sucede algo similar a la historia de las pelotitas que lo conforman hay tantos hechos difíciles de interpretar aparentemente vacíos de sentido inexplicables y duros pero cuando descubres el amor creador de dios padre cuando despiertas y te das cuenta de que en tu vida todo responde a un plan a un proyecto cuando descubres que ese plan es como un hilo conductor que une entre sí todos los acontecimientos entonces, entonces, todo cambia y todo adquiere mayor sentido aun cuando descubres que al final está el misterio de la pascua que la cruz y la resurrección marcan el sentido último y definitivo de la historia de la humanidad y que en la cruz del viviente puedes encontrar el sentido último y definitivo de cada paso de tu historia personal todo eso y mucho más nos dice el rosario que tienes en tus manos el rostro de tu hijo el rostro de tu hijo